En el desierto hay siempre soledad No hay calor, ni amor, ni verdad Es un lugar donde uno pierde la razón Y por la noche se te emprie el corazón Fue una palabra escrita en la arena Lo que decía se grabó en mi corazón Encontré una fuente serena, me la ves Encontré una fuente serena, me la ves